Y ahora tenemos más libros encima de la mesa, más publicaciones y más aplicaciones de otros ámbitos al mundo de la empresa de hoy. En este caso, una de las últimas cosas que hemos conocido es cómo se pueden aplicar las tácticas de guerra de la antigua Roma, ¿a dónde? Al mundo de la empresa de hoy. En concreto, la formación tortuga. Una táctica, una estrategia que estamos deseando conocer con nuestro invitado, con José Luis Jimeno, que es el director general de la empresa a la que nos vamos a referir, le hace coach, espero haberlo pronunciado correctamente, y además trabaja mucho. Esta estrategia a la que nos referimos, la formación tortuga, en un sector que está muy tocado, el sector inmobiliario. José Luis, buenos días. Hola, buenos días, Ana. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por atendernos, José Luis. ¿La formación tortuga, en concreto, qué plantea? Pues mira, la formación tortuga es una de las principales tácticas militares que hacían los romanos en sus campañas para defenderse cuando recibían un ataque del enemigo, cuando recibían, por ejemplo, una lluvia de flechas, ¿no? Sabes que los romanos iban a organizar por centurias, centurias cuadradas de 80 legionarios, y, bueno, pues la primera fila de hombres de legionarios ponían sus escudos de frente, se agachaban todos, ponían el escudo de frente y paratetaban el frente. El legionario que estaba detrás colocaba su escudo encima del que estaba delante, el de atrás lo ponía encima suyo y hacían un caparazón, como si fuera una tortuga, y ahí no entraba solo la flecha, ¿comprenden? Bueno, pues eran los legionarios, los romanos, fíjate, ocurrieron ejércitos muy, muy adiestrados, muy bien entrenados, eran profesionales, casi siempre se enfrentaban a enemigos mucho más numerosos que ellos, pero anarquistas no eran profesionales, la mayoría eran campesinos, y en definitiva, bueno, pues casi siempre ganaban. ¿Por qué? Porque eran organizaciones contra anarquía, eran planificación contra improvisación, lo llevaban todo perfectamente estudiado antes de entrar en batalla, eran equipos contra individuos, ya te digo, haciendo formaciones tortugas como esta, y en definitiva eran la diferencia entre el éxito y el fracaso, ¿no? Nosotros quisimos trasladar todos estos conceptos al mundo de la empresa de hoy, en concreto a nuestros sectores de agentes inmobiliarios, y bueno, pues les propusimos lo mismo. Hicimos allí en la convención formaciones tortugas de 500 personas, imagínate, les dimos un judo romano a cada uno al entrar, e hicimos formaciones de 500 personas allí. ¿La idea cuál es? Oye, en vez de operar en el mercado individualmente, en un mercado que hoy día está cabreado, es un mercado bastante hostil, vamos a protegernos, vamos a asociarnos, yo te protejo, tú me proteges, y vamos a operar asociados, ¿vale? La idea cuál es, yo tengo un comprador que está buscándonos viviendas, que yo en este momento no tengo, a lo mejor la tiene un compañero de otra inmobiliaria en otra oficina, pues oye, es una tontería dejar que ese cliente salga de mi oficina, de mi despacho, y se vaya a buscarla a la calle a otro sitio. Vamos a asociarnos y hagamos la operación compartida. De esta manera, no solo nos protegemos nosotros dos, sino que protegemos los cuatro, protegemos al comprador también. Es muy fácil ahora mismo encontrar la vivienda que está buscando en cualquiera de nuestras agencias. Tienen entre todos, hay una bolsa compartida de más de 95.000 propiedades, imagínate, más de la mitad grabadas en vídeo. O sea, tú pasas por cualquiera de nuestras oficinas, te pueden enseñar España entera grabada en vídeo. Te mandan las mejores, las que más coinciden con lo que tú estás buscando, te las mandan por e-mail. Las ves en vídeo a través de internet en ese momento. O sea, es muy, muy fácil para el comprador, ¿comprendes? Bueno, y además en un tiempo muy complicado, muy complicado, la empresa MLS Noteges ha conseguido vender 6.139 inmuebles en 2011, algo que es difícilísimo gracias a estas técnicas. Además ya vemos que estos congresos deben ser muy divertidos, porque hacemos la formación tortuga, vemos región del águila, vemos gladiator y sacamos muchas observaciones de ahí. En fin. Sí. A los propietarios se les ayuda mucho también, ¿verdad? Porque cuando ese comprador que acude a nosotros, la vivienda que él desea, que está buscando en este momento, no existe, por la razón que sea, él queda registrado en nuestro sistema y cada vez que se incorpora a la MLS Noteges un inmueble del perfil que él está buscando, recibe una alerta o un mensaje SMS en su teléfono móvil y en su correo electrónico, indicándole, oye, pues mira, acaba de entrar una vivienda que coincide con tu perfil, pulsa en este enlace y ya la está viendo grabada en vídeo en internet, ¿verdad? Bueno, pues tenemos 186.000 compradores, registrados por toda España. El sistema disparó el año pasado 2.930.000 alertas y eso es lo que provoca las ventas. O sea, cuando un propietario nos encarga la venta de su inmueble y la pone en precio, Antonio, es prácticamente venta inmediata, porque los compradores ya los tenemos, no hay que esperar a que vengan del futuro, ya los tenemos registrados, ¿entiendes? Y es cuestión de meterla en precio y la venta casi que se vende en 24 horas. ¡Qué interesante! ¿Qué cosas, lo que no inventaran los romanos o los griegos, parece increíble que se pueda crear algo nuevo, José Luis? Jimeno, muchísimas gracias. A usted, Ana. ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! Hasta pronto. Hasta pronto. Chao.